No nos acompaña el tiempo, pero bueno, contento por demás por la convocatoria de este primer cicloturismo rural que hemos trabajado con la primer, su comisión de ciclismo de Villa del Rosario, una comisión netamente municipal, integradora, que empieza a trabajar por el ciclismo de Villa del Rosario, que es muy grande, ya tenemos un montón de ciclistas amáticos y profesionales en la ciudad y bueno, este grupo de trabajo vino a darle calma y actividades a este deporte que es tan lindo. Recién veía las planitas, ya llegamos a 152 inscriptos y no solamente del Rosario, sino hemos recibido gente de Río Seco, hemos recibido gente de Alicia, de Las Varillas, de Calchín, de Luque, de muchas ciudades aledañas que para nosotros es muy gratificante y bueno, vamos a ver este viaje a Impira como sale. Hemos tomado todas las medidas de seguridad para trabajar y realmente el ciclista esté cómodo, lo hemos recibido con un lindo desayuno, una inscripción y un kit de hidratación para darle todos los servicios y bueno, después se verán los encargos de decir si les gustó o no les gustó. Bien, vamos a hablar con el intendente también que está desde muy temprano porque esto ya se larga dentro de instantes nada más. Sí, así, muy buenos días. Sí, la verdad que muy contento, contento fundamentalmente por la familia de los ciclistas y contento porque es el primer evento que organizamos en conjunto con esta nueva comisión de ciclismo y bueno, los vemos a todos muy entusiasmados, así que realmente eso es fundamentalmente lo más importante. Descontamos que va a salir muy bien porque bueno, tenemos gente que está trabajando con mucha experiencia, Diego que le está poniendo muchísimo trabajo y entusiasmo, así que yo creo que bueno, solamente pedirle que tengamos las precauciones necesarias porque bueno, el tiempo vemos que no es el mejor, pero bueno, recién hablaba con algunos ciclistas y por ahí también no sé si no es mejor así porque permite que no haya tierra, así que bueno, felicitarlos a todos y esperar que haya una muy buena jornada. Bueno, y esperar también que participen ustedes, Diego. Sí, exactamente, estamos muy a falta de deporte, pero sí, estamos convencidos de que haber creado la dirección de deporte permite, digamos, que cada uno de los eventos que se vayan realizando a través del año generen esto, la posibilidad de una organización, un acompañamiento y un resultado positivo como el que es en cada evento de deporte que nos hace también no solo la ciudad, sino la participación de mucha gente que viene de afuera a participar y a conocer de nuestra villa, de nuestra costanera en cada uno de los eventos que se hacen de ciclismo, de mountain bike y demás deporte. Así que estamos muy contentos por la convocatoria, por el trabajo de la dirección, así que bueno, la próxima seguramente si nos entrenamos un poco estaremos, pero no creo. Bueno, estamos viendo que así como hay gente de otras localidades, mucha gente de Villa del Rosario y mujeres también se han sumado. Sí, realmente el trabajo de Diego en esto de haber generado la Comisión Municipal de Ciclismo ha generado esto, que se den un permitido de encontrarse todos aquellos que hoy día es una actividad muy importante en la ciudad y en la zona, el ciclismo. Y bueno, eso también ha sido gracias al esfuerzo y el trabajo de la dirección que hoy día pueda permitir que estemos todos, digamos, trabajando para un objetivo que es el que hoy día se ve el resultado de 150 inscriptos. Bueno, Diego, contame, parten dentro de un ratito, ¿cuál va a ser el recorrido y a qué hora estarían volviendo ya? Mira, el itinerario es el siguiente, a las 9 de la mañana vamos a dar largada, vamos a arrancar acá del Salón M, vamos a ir por la Hipólito Yrigoyen hasta la ruta, ahí le quiero agradecer a la policía de nuestra ciudad, al subcomisario Marcelo Staurino que nos va a dar una mano con unos móviles motorizados para, por eso todo, la seguridad dentro de la ciudad. Vamos a llegar por la calle Hipólito Yrigoyen porque vamos a pasar por ahí como para mostrar un poquito a la gente que es afuera, nuestra plaza, nuestro centro de la ciudad, vamos a salir hasta la ruta, de la ruta van a ir hasta la YPF que es el único tramo que van a hacer por asfalto, de ahí van a bajar y ya se convierte en rural bike porque tiene que ser camino de tierra. Van a ir todo por el costado de la ruta hasta la ruta del campo de altura de Viagetti, de ahí cruzan la ruta que hay también los móviles policiales y nuestros móviles van a estar en la parte de seguridad y ya ahí entran al campo, del campo van a ser 65 kilómetros hasta Impira, ahí van a llegar y van a ser recibidos por la gente de ASDA, van a tomar un pequeño descanso, van a hidratarse y automáticamente pegan la vuelta porque a la una y media de la tarde los vamos a tener de vuelta acá en donde vamos a compartir un almuerzo y una entrega de una certificación del primer rural bike y bueno ya ahí se viene toda la parte de, vamos a hacer un sorteo, hemos conseguido 105 premios, así que también agradecido a los locales de la ciudad, premios muy bonitos, tenemos 105 premios para los ciclistas que le hemos dado un número ahora con su inscripción y que seguramente se van a llevar algún regalito referido a la bicicleta también o un par de lentes o una remera, así que muy agradecido a los negocios de la ciudad que nos han apoyado también porque me sorprendió gratamente el número, 105 premios es mucho, no sabes si lo hace un sorteo y vende números, pero no, es gratis eso y bueno es un mimo también a los ciclistas y ya hay culminada digamos la jornada y ya empezamos a trabajar seguramente en otro evento. Gracias. Gracias. Gracias.